Aquí hay una atracción inmensurable, una fuerza mundial, una convergencia de personas, pasiones, rutas y culturas. Es donde los corazones y las mentes se fusionan, y los continentes y los océanos se encuentran. Panamá es el lugar donde los mundos se unen, donde la rica biodiversidad y el comercio florecen, donde coexisten muchas culturas, donde los agudos contrastes del Caribe y el Pacífico, lo tradicional y moderno, lo cosmopolita y rural, conviven en armonía. En Panamá hay una electricidad en el viento que conecta todo lo que toca, como el tambor que mantiene el ritmo del orgulloso espíritu panameño. Aquí encontrarás tu alma bailando antes de haber escuchado la música, como el canal de Panamá que mueve el comercio entre mundos. Panamá te mueve a ti. Este abundante ismo te desafía a ver más, saborear más, escuchar más, conectar más, recargar más y sentir más. Porque Panamá es el lugar donde los mundos convergen. Panamá vive por más. Gracias, muy buenas tardes. Después de esta introducción que nos da Oscar, no puede más que inspirarnos definitivamente en este arduo trabajo que hacemos. Nosotros a la Autoridad de Turismo de Panamá nos abocamos a hacer una revisión de nuestro Plan Maestro de Turismo Sostenible. Este programa concluyó con, después de 34 talleres a lo largo y ancho del país, que nos permitió una vez más retomar, junto a todos nuestros destinos turísticos prioritarios, un trabajo que nos permitió validar nuestra visión. Una visión que fue establecida hace más de 25 años y que no perdía vigencia, que era ser reconocido como un destino turístico de clase mundial, gracias a su gran biodiversidad y su riqueza patrimonial e histórica. Pero principalmente, ahí estaba el reto que ella hacía, de que también fuera preferido por la calidad de los servicios que aquí se reciben. Nuestro Plan Maestro de Turismo y su trabajo de priorización trajo también como consecuencia tomar la decisión de a qué viajero íbamos a poner todo nuestro esfuerzo. En la ciudad de Panamá había más de 22 mil habitaciones hoteleras construidas en ese momento y cerca de 12 mil en el interior del país. Es decir, más del 80% de nuestra planta turística hotelera en la ciudad que permite un destino de turismo, de compras, turismo de reuniones, eventos. Y nos permitió hacer este análisis también ir en dos fases o dos vías. Una era también reforzar nuestra planta turística instalada en el interior, donde está el 80% de nuestros atractivos turísticos más importantes, como lo vamos a ver en la presentación. Y que son los lugares que nosotros les invitamos a conocer después de haber hecho un amplio trabajo de reforzar infraestructura turística, reforzar nuestro posicionamiento en el exterior. Gracias a una campaña turística han visto parte de sus piezas que está anclada en el logo Panamá vive por más. Y habla de nosotros, esta identidad de un panameño que busca más, es energético, es vibrante y que lo que busca es convencer a esos más de 500 millones de personas que son parte de una tendencia global, imparable, que sigue creciendo el mercado que es el turista consciente. Ese que busca visitar un lugar que le va a permitir no solamente experiencias memorables, sino también cambiar el entorno de forma positiva del lugar que visita. El modelo de turismo, conservación e investigación científica es un modelo que para un país como este, que su eje de desarrollo económico más importante por mucho tiempo ha sido el canal de Panamá, un eje verde, como le llamamos, donde es patrimonio natural, se pone en lo más básico, porque nuestro canal depende del agua que viene de nuestros ríos, no es un canal a nivel, por ende la protección de los recursos naturales hace que tengamos una ciudad con 20.000 habitaciones hoteleras enfrentada al mar y en la terraza de nuestra ciudad, parques nacionales que su función es la conservación del recurso hídrico que ahí se encuentra. El modelo de desarrollo de turismo, conservación e investigación científica fue liderado por la doctora Hanna Ayala y uno de sus proyectos referentes fue nuestro Museo de la Biodiversidad. Este museo que pone, que es lo que nosotros hemos llamado, pone en evidencia nuestra gran riqueza patrimonial con la que contamos. Nuestro plan maestro también definió nuestras rutas patrimoniales, el patrimonio cultural a través de la exaltación de nuestras etnias vivas, nuestro grupo de la reserva indígena de Hunayala, los Noves, los Emberá, junto a este gran crisol de razas que tiene Panamá, donde tu vecino igual puede ser un descendiente de familia china, un español, un griego, porque somos un país con un crisol de razas. La tierra, nuestro patrimonio verde, habla del neotrópico, solo un parque nacional, el Parque Nacional Volcán Barú, encontramos 11 de los 14 ecosistemas con los que cuenta el neotrópico, por lo que visitar Panamá es un verdadero parque temático de lo que es la muestra del neotrópico en su esplendor e importancia de biodiversidad. Adicionalmente, también el patrimonio azul. Recientemente, Panamá se convirtió en líder en la protección del océano al completar un 54% del océano bajo protección ambiental al sumar el banco volcán ubicado en el Mar Caribe, sabiendo que todos los países queríamos llegar a una protección del 30%. Y lo más importante, nuestro patrimonio mundial, es decir, todas aquellas áreas que han sido o gozan con un reconocimiento como patrimonio de la humanidad por UNESCO, convirtiendo esto en un eje de desarrollo que nosotros hemos denominado como la economía del conocimiento. La investigación, entonces, va a correr un rol importantísimo porque, por ejemplo, nuestro biomuseo te habla de la importancia de cuando emerge el ismo de Panamá hace tres millones de años, separando, uniendo, perdón, dos continentes, separando un gran océano en dos con el Mar Caribe, el Océano Pacífico, cambiando el clima y las corrientes, por lo que la evolución lo tiene y lo presenta, según la página de la NASA, como uno de los eventos geológicos más importantes que aquí han ocurrido. Si nos vamos un poquito más cerca, Panamá la Vieja se funda hace más de 500 años, como bien lo mencionaba Oscar. En este centro declarado por UNESCO como patrimonio mundial, podrás ver toda la historia de lo que es la conquista del Perú, el oro del Perú que pasa por Panamá, que después va al Camino de Cruces, toda esta historia rica de piratas, no solamente en el Caribe, sino también en el Pacífico, porque fue una ciudad que fue destruida por el pirata Morgan y siempre decimos que aquí ven ustedes en la imagen el primer rascacielos de la ciudad de Panamá. Algunos dicen que la ciudad de Panamá, su skyline, se compara con Hong Kong, Miami, Nueva York. Nosotros preferimos decir que esta es la ciudad de los rascacielos en el neotrópico. Esta combinación de Panamá la Vieja, la ciudad moderna, se complementa con nuestro casco antiguo, que es hoy uno de los lugares privilegiados para los que nos visitan. Una oferta gastronómica incomparable, reconocido por UNESCO como capital gastronómica en el 2017 y es un sitio donde es importante desde el punto de vista histórico porque aquí se traslada la ciudad después que fuera saqueada por Henry Morgan. La arquitectura, tres estilos, el colonial, el español, el americano y el francés. Habla de nuestro tiempo de la conquista española, nuestra historia con la construcción del canal de Panamá y también el americano con la construcción del canal. En otro sitio importante reconocido por UNESCO es nuestro área de Portobelo, en donde para los amantes del submarinismo, el velerismo es una parada obligada. En el Caribe panameño, esta pues es la casa de las antiguas aduanas de Portobelo y del Cristo de Portobelo, por lo que desde el amante de la naturaleza podrás disfrutar senderos en el Parque Nacional Portobelo y también poder hacer senderos acuáticos en nuestras áreas de submarinismo y propicias también para el snorkeling, como es uno preferido que se llama Las Venas Azules, que cada vez más se llena de mucha reputación. Estos dos puntos, la ciudad de Panamá y el área de Colón, se conectan por nuestro ferrocarril. Nuestro ferrocarril está operativo y su historia trasciende desde los tiempos de la fiebre del oro en San Francisco. El primer ferrocarril interoceánico del mundo que está aquí en Panamá, opera, tiene un precioso carro de cristal que permite que corras paralelo al canal en vistas magníficas del canal, ves operación, selva tropical, como la que se puede disfrutar, permitirán que en menos de una hora vayas de la ciudad capital hasta Colón o viceversa. Uno de los tours preferidos por los que aquí nos visitan cuando vienen en las visitas de cruceros. El canal de Panamá, nuestro ícono, al lado de la ciudad de capital, su entrada en el Pacífico, permite que nuestro centro de visitantes de Miraflores puedan entender cómo opera el canal y su centro de visitantes permite también en su museo hacer un recorrido que te cuenta desde su construcción, la saga, tenemos un IMAX que está aquí, que cuenta una historia muy interesante y que también es otro de los tours preferidos por nuestros cruceristas y todas aquellas personas que llegan a Panamá. Permite un cruce parcial o un cruce total. Tenemos también el Museo del Canal Interoceánico que está situado en el casco viejo con una muestra interesantísima, muy bien curado. Y dice Bill Gates que según las cosas interesantes en el mundo, el canal de Panamá está en su top ten. De nuevo la historia, la historia de la construcción que comienza cuando Deleuzeb se encuentra esta ruta, luego cómo se hace o se termina durante la presidencia de Roosevelt en los Estados Unidos y termina con la firma de los tratados Torrijos-Carter. Nuestra generación no solamente le tocó ser un espectador de lo que fue la transformación de este país gracias a ese tratado y la visión de ambos mandatarios, tanto Torrijos como Carter, de devolver este importante activo al país, sino también nos tocó ir a un referéndum, votar positivo para la ampliación del canal. El canal de Panamá es operado orgullosamente por panameños y panameñas, habla español y es un orgullo nacional. Adicionalmente nos permite este pequeño pero diverso país tener una gran diversidad de lo que es nuestro Panamá indígena. Siete etnias se encuentran viviendo con sus prácticas de su religión, su gastronomía, toda esta gran conmovisión que llega muy bien en este momento toda vez que estas son las experiencias que la gente quiere ver. Ese turismo comunitario que te permite sumergirte en estos pueblos en donde te transforma realmente una cosa es verlo en un libro o en un museo. En Panamá tenemos nuestras reservas vivas que permiten este contacto con toda esta sabiduría ancestral, sus colores, sus tradiciones. Hoy quedé muy contenta cuando me contaron que fueron seleccionados para sus cafetes artesanía panameña y que se llevan un pedacito de este patrimonio vivo, como le llamamos nosotros, y les invitamos a que recorran estas áreas. Alguien me preguntaba que cuando vemos esta imagen que cuántos días tenía que pasar en Panamá para poder tener esta experiencia y yo le decía bueno, tú puedes llegar a Panamá y de un día para otro. Me dicen, ¿cómo así? Le digo yo, aunque tú no lo creas, el Alto Chagres tiene cinco comunidades en Verá. El Alto Chagres está en un corto paseo de 30 minutos hasta el puerto donde se toma el bote para ir, pasas todo un día con ellos y regresas a dormir a tu hotel en la ciudad. Y son parte de un proyecto muy bonito ya que estas comunidades y reservas se encuentran haciendo reforestación para las cuencas del Canal de Panamá. Afro Panamá, como le llamamos, dos destinos turísticos en el Caribe te dan una muestra muy especial de lo que es la alegría, la música, el calipso, el congo. Aquí estas son polleras congos, son también la cultura congo ya también cuenta con una denominación de patrimonio de la humanidad y pues en las aduanas de Portobelo tenemos un magnífico museo en donde se puede apreciar la pollera congo. El folclore en las provincias centrales, en el área central del país a 135 kilómetros comienza esta área del país que le llamamos Península de Azuero dividido en dos provincias, Chitra y Los Santos. Esta última, la cuna del folclore. En la imagen tienen nuestra foto de la pollera que es un signo de nuestra identidad nacional. Nosotros tenemos un festival que ocurre el segundo sábado sábado del mes de enero y en donde el festival se llama el festival de las mil polleras. Este año rompimos un récord cuando 22 mil polleras, 7 mil polleras de gala desfilaron por la calle de Los Santos. La fiesta comenzó a la una de la tarde y terminó a la una de la mañana. Es música, es tradición, es alegría y definitivamente se celebra el traje típico más lindo del mundo. En cuanto a nuestra ruta verde y el patrimonio verde, pues le he contado, 14 ecosistemas tienen el neotrófico y 11 de ellos están en un solo parque nacional. Es por eso que tenemos un proyecto, el proyecto Mil Kilómetros de Senderos que permite a quienes les gusta el contacto con la naturaleza, el trekking, la observación de ave, apreciación de naturaleza puedan tener esto como un plus. ¿Y por qué les digo como un plus? Porque está en Bocas del Toro donde tenemos un área maravillosa para disfrutar del Mar Caribe, lo tenemos en el área del Canal de Panamá, próximo a la ciudad de Panamá en el Parque Nacional Caminos de Cruces, el Parque Nacional Chagres, permitiendo una gran oportunidad para estos amantes de la naturaleza puedan tener experiencias únicas. Panamá tiene más aves que los territorios de Canadá y Estados Unidos juntos. Es por eso que nosotros en nuestro Plan Maestro de Turismo celebramos nuestro Hop de Hop, que es el del gran intercambio biótico americano que se produce cuando emerge el ismo de Panamá hace tres millones de años y que hoy, a pesar que esta ciudad se desarrolla y crece, todavía nuestros sitios Ransar de la ciudad siguen haciendo cifras récords en lo que es la migración de aves. Por lo que pensamos que podemos con mucha humildad decir que así como es asegurado por nuestros guías turísticos que puedas ver quetzales en nuestro Parque Nacional Internacional La Amistad y el Parque Nacional Volcán Barú pasa lo mismo cuando se habla de Aguilarpía que es nuestra ave nacional y la podemos ver en todo su esplendor en el Parque Nacional Darío. La isla de Barro Colorado es uno de los territorios más intensamente estudiados. La presencia de Smithsonian Tropical Research Institute ha garantizado que, alguna vez se lo decimos en broma, ahí están los verdaderos papeles de Panamá, miles y miles de páginas de investigación científica de muchas clases de seres vivientes, lo que permite que esto sea un lugar privilegiado para el turismo de investigación científica. Es por eso que tenemos una de las rutas aves en el paraíso, ya que esta área de la cuenca canalera es una de las preferidas para la observación de aves junto con el Parque Nacional Darío y como está en el Parque Nacional Coiba ubicado en la provincia de Veragües. Nuestro circuito del café como muchos de ustedes saben en Panamá estamos produciendo uno de los cafés el café Geisha un café de especialidad que ha roto récords en los precios pagados en las subastas alcanzando más de 10 mil dólares por kilogramos lo que este circuito situado en cuatro distritos en la frontera con Costa Rica permite conocer de su forma de cultivarse cómo se cosecha que todo se hace por manos de indígenas noves y también como su comercialización así como también tener la experiencia de visitar estos dos grandes parques nacionales nuestro patrimonio azul pues una de las cartas de presentación uno de los secretos mejor guardados más de tres mil kilómetros de costa en ambos mares en ambas costas sol y playa prístinas playas solitarias un turismo activo que permite en el área del turismo náutico la práctica del surf el buceo el kayak veleros acabamos de tener la regata panamá en su primera versión este año todo un éxito aquí en la bahía de panamá la semana pasada en cuanto a lo que son las observación de especies marinas hacer una vacación entre julio y octubre te permite ver la belleza que es la temporada de cetáceos como es la observación de ballenas en el pacífico y también el periodo de desove de tortugas tanto en el área del pacífico como también en el caribe principalmente en las costas de santa catalina y pedací donde también son sitios ideales para el surf la navegación recreativa ha permitido que el año pasado superáramos en más de 300 tránsitos por el canal el paso de yates y megayates algunos de estos de gente internacionalmente muy conocida del mundo de la farándula del espectáculo y también algunos de los hombres más ricos del mundo traen sus megayates al área de coiba y el golfo de chiriquí año tras año como una tradición la navegación recreativa también es importante su crecimiento en el tema de los cruceros ustedes han podido ver esta semana ha sido muy intensa desde el 25 de enero hasta este momento 17.800 pasajeros excursionistas han estado en Panamá tanto en nuestro puerto en el Caribe Colón 2000 como en nuestra nueva terminal de cruceros de Amador y lo más interesante como le contaba a Óscar hace un rato era que los cruceros que se toman desde Panamá incluyen el tránsito en el canal de Panamá por ende tu aventura comenzará en el Pacífico Panameño haces un tránsito en el canal de Panamá vas al Caribe regresas a la ciudad de Colón puedes quedarte en una vacación posterior al crucero antes de volver a sus casas en Bocas del Toro tenemos también un lugar muy conocido algunos dicen que Bocas es más popular y más fácil de encontrar en el internet información de ellos que de algunos otros sitios en Panamá y esto se debe a una vez más un territorio altamente investigado pero que también es famoso por la alegría que estas zonas muestran Panamá según las investigaciones que se han hecho sobre todo en Bocas del Toro ha logrado que se le identifique como un laboratorio de investigación sin paralelo y una mega reserva de conocimiento para el mundo entero nuestra conectividad es imprescindible cada día más decidir donde ir de vacaciones en gente tan ocupada como ustedes el tiempo es importante y el stopover de nuestra línea bandera copa te permitirá conectarte con más de 89 ciudades en el mundo para tener una vacación en Panamá nuestro Panamá Convention Center nos llena de mucho orgullo ha sido identificado en el top 5 de América para la aceleración de eventos y convenciones y espero que su experiencia deje en ustedes una satisfacción así como estamos nosotros satisfechos de tenerlos a todos aquí en Panamá muchas gracias tenemos unos minutos para dos preguntas para la señora ministra que son de una imagen de su presentación y de una reflexión la reflexión es ministra toda la maravilla del turismo tiene un solo sentido que al final es mejorar la calidad de vida de los habitantes y eso se refleja en algo que denominamos turismo comunitario que es de alguna manera que la comunidad se apropie gestione y reciba los beneficios del turismo nadie puede cuidar mejor lo suyo que obviamente esa comunidad ¿cómo se manifiesta el turismo comunitario en Panamá? ¿cómo hace ministra para que todo ese atractivo turístico revierta en beneficio de la comunidad? lo principal es la descentralización del turismo el turismo como en esa capacidad de un dinamo transversal que toca todos los sectores no puede dejar a nadie atrás y las comunidades son al final los que guardan esos atractivos naturales que tienen adicionalmente el turismo comunitario para Panamá representa una oportunidad de oro para el combate de la pobreza y que nadie se quede atrás 63 corregimientos de los 363 que están incluidos en nuestros destinos turísticos están o están en zonas de pobreza multidimensional es por eso que estas comunidades simplemente mostrando su cotidianidad como ellos viven como cocinan que plantan como lo plantan ejemplo de los Emberá y los Nobe perdón con sus rutas de su cacao su producción de cacao haciendo lo que ellos saben hacer todos los días tienen ingresos por el turismo porque la gente llega a tener esa experiencia cosechar el cacao cocinar el cacao secar el cacao y de esa manera también ellos se muestran como un atractivo porque es algo diferente a la cotidianidad de lo que ellos lo visitan Ministra todos sabemos que el mejor café del mundo lo produce Colombia pero miraba en su presentación el récord de subasta de café 10 mil dólares un kilo si eso lo tradujéramos en tazas de café significa que quien subastó si transformara en tazas de café tendría que venderlo vender cada taza a 70 dólares cada taza de café en 70 dólares para recuperar solamente la inversión cómo aprovechan esa curiosidad y sin duda alguna esa manifestación de la calidad del café como un atractivo turístico bueno se trabajó un proyecto muy interesante el circuito del café tiene ya cuatro años andando estamos en su tercera fase en este momento y yo creo que fue bien sencillo porque como otros países Colombia Costa Rica el agroturismo permite poner en valor lo que pasa en esa finca mostrando trayendo gente a ver cómo cómo se se trabaja en esas fincas y lo que hicimos fue curar las experiencias logramos tener un gran portafolio con señalización con información se le dio todo un acompañamiento a estos finqueros para que en algunos se establecieran senderos porque también es propicio para la observación de aves cuando está la migración o son territorios son fincas muy cercanas al área del Parque Internacional Amistad y al Parque Nacional Vulcan Barú donde el Quetzal es una de las aves que más se quiere ir a ver entonces fue ayudándoles a poner actividades complementarias a lo que es su especialidad que es la agricultura del café el mejor café del mundo muchas gracias agradecemos a la ministra Denise no solamente que haya aceptado venir a este escenario sino además que nos haya ofrecido su hospitalidad para nosotros muy grato haber podido estar todavía nos falta disfrutar unos días aquí en Panamá y este sin duda alguna es un sitio al que siempre se vuelve muchas gracias muchas gracias aplausos